Muchas gracias a todos y a todos. Y en camino de un buen aplauso para los primeros años. Por el abasto de la Unión, por el abasto de la Unión, por el abasto de la Unión. ¡Bien, abasto de la Unión! Vamos a iniciar la reunión, la reunión, la reunión, la reunión, la reunión, la reunión. Por la democracia llegó, por la democracia se apulga, por la democracia se apulga. No necesitamos nada más. que no dejen de manejar, que no dejen de manejar la patria financiera, que no dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias y discrupulosas que por falta de votos buscan las votas para manejar al pueblo argentino. Gracias. Gracias.